Empezamos a filmar las filmaciones 2011 Vamos a ver si es cierto que cayó Cayó mucha nieve Ay, güey, la rillera Sí cayó mucha Ahora, siguiente paso Vamos a limpiar Tomando los artículos de limpieza Palas de nieve Vamos a ver cuánto cae, cuánto es más o menos Sí, se tapó la pala En estas partes hay todo esto de nieve Y sí hay gente, mira, manejando O sea que sí hubiéramos podido ir a chambear, pero Nadie quiso Ven a lo lejos A lo lejos de la torre El tormentón Me voy a abrir paso Para ir para allá Pero sí es mucho Es mucha nieve Y no es precisamente de limón A lo lejos todo el mundo limpiando Avanzando los carros Pero sí cayó mucha nieve Mucha nieve Titi Vamos a ir de este lado que es donde hay menos Bueno, no menos, sino que me puedo pisar La ola Coca-Cola Ay, la ola Coca-Cola Vean los botes de basura Aquí se vino toda a quedar Toda la de la casa, yo creo Se hizo una Unas arenas movedizas Y todo está Uy, pero mucha nieve Y a lo lejos, vean Vean, vean, vean Vean, vean Y vean Bueno Esto Esto es lo que vamos a limpiar En este momento Ya están saliendo los Mis Esclavos Jordi Dale Unos saludos Diles unas palabras Si no sabes español En inglés No tengo ¿No tienes? Pobre Pobre chango Bueno Bueno, pues entonces Empezamos Empezamos la limpieza Nos vemos al rato